Hoy de nuevo el silencio lo corredondró Siento rabia, siento miedo, todo es cero La bendición para nosotros El río de la soledad congela mi sangre otra vez Y el mundo que me ayuda ahora se aparta de mí Tu mirada está sin mí Y ahora no es un sueño, no lo siento, no lo siento Lejos de ti, no siento tu cuerpo mujer Lejos de ti, lejos de ti otra vez Lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti, lejos de ti Si estáis tan cerca, pero tan lejos del aire por centros Si abres los ojos y olvidas el resto de lo que se vengan Lejos de ti, no siento tu cuerpo mujer Y ahora es igual a la despierta Y ahora es igual a la despierta Para tu cuerpo mujer Lejos de ti, lejos de ti, otra vez No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Ecosity! ¡Ecosity! ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¡Lecos de ti! ¡No siento tu cuerpo, mujer! ¡Gracias! ¡Lecos de ti! ¡Lecos de ti! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Legos de ti! ¡No siento todo! ¡No puedo caer! ¡Legos de ti! ¡Legos de ti otra vez! ¡Adiós! ¡Legos de ti!